Quiero comentarles las últimas medidas que hemos tomado desde Prosperidad Social con respecto a nuestros programas. La primera fue anunciada hace algunos días por nuestro presidente Iván Duque Márquez y es la eliminación de la condicionalidad de nuestro programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Esto lo que quiere decir, en palabras simples, es que no vamos a pedir ni los certificados de salud ni los certificados de educación para poder hacer los giros correspondientes hasta el 31 de mayo. Desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo será este periodo. La segunda que hemos decidido es un pago extraordinario, tanto en nuestro programa de Familias en Acción como en nuestro programa de Jóvenes en Acción. Así pues, que el cronograma de pagos quedará de esta forma. Para Familias en Acción, el 27 de marzo, desde ese día, empezaremos el pago ordinario que será destinado a 2.301.937 familias. El pago extraordinario que será destinado desde el 31 de marzo irá dirigido a 2.666.936 familias. Estas familias pueden, en estos dos días, saber que sus pagos llegarán tanto por abonos a sus cuentas o por giros avisados. Jóvenes en Acción, nuestro programa también tendrá un giro extraordinario. El giro ordinario se realizará desde el 27 de marzo. El giro extraordinario se hará desde el 2 de abril. JÍYE huge awarde en Acción, nuestro programa de sopares. Música 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 Gracias por ver el video